Discapacitados intelectuales de Afanías en Castellón han elaborado 2.500 chapas para ser distribuidas en un periódico durante las fiestas de la Magdalena. Esta insignia es de madera prensada y contiene la inscripción Afanías 1965-2015, conmemorando el 50 aniversario de la institución. El artista castellonense Lorenzo Ramírez ha hecho un diseño sencillo para ser pintado sin problemas por los jóvenes que han participado en esta tarea, que les ha mantenido ocupados más de tres meses, porque este es el objetivo final que se persigue con esta iniciativa, tal y como afirma Pablo Vilar, director del Centro Ocupacional de Afanías. Sentirse con un trabajo, que tengan una actividad, se les remunera por ello, nosotros nos encargamos de pagarles, sentirse incluidos en la sociedad sobre todo. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, acompañado por la concejala de Bienestar Social, Carmen Querol, ha visitado el centro ocupacional donde se han realizado estas chapas, apoyando, una vez más, todas las acciones que se desarrollan desde el centro de Afanías. Bueno, Afanías, además, es una institución que lleva ya 50 años dando servicio a la sociedad y este centro, que se construyó con fines altruistas de muchas asociaciones y de bancos en su momento, apoyado siempre por el Ayuntamiento de Castellón y por la Diputación, bueno, pues da un servicio a la sociedad impagable. Está atendiendo a gente con una discapacidad que va de una discapacidad moderada a una discapacidad grave grave y acabo de visitar el centro ocupacional, he visto a los chicos y chicas que trabajan en ese centro ocupacional y que además, bueno, pues se están reinsertando, están, desde luego, contribuyendo con esa labor. En este caso, las fiestas de la madera me han puesto un pin, hemos estado con ellos. Bueno, este trabajo que hacen, como digo, la sociedad tiene que agradecerlo y tiene que valorarlo muy positivamente como hace el Ayuntamiento, contribuyendo, desde luego, colaborando con ellos siempre, mediando con la Consejería de Bienestar Social para que todas las plazas que tiene pues se vayan ocupando y para que cualquier problema que surja, desde luego, desde el Ayuntamiento podamos también resolverlo, puesto que la labor social que hace Afanías, como digo, es de un valor intangible. Patayer ha visitado también la Unidad de Atención Temprana, donde se pretende dar respuesta lo antes posible a los problemas transitorios o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo.